La película del año 1939 es una clásica comedia de la genial pareja formada por Oliver Hardy y Stan Laurel, más conocidos como El Gordo y el Flaco. También en este film se aprovecha y se juega con el extremo contraste de la apariencia física y del carácter de los protagonistas. Hardy crea un tipo de gordo, gruñón, torpe y petulante, y Stanley encarna como siempre un hombre débil y llorón. Es él quien en una escena del film se pregunta, con justa razón, ¿por qué a mí siempre me toca lo peor? También, en esta película cuya acción arranca en París y luego se desarrolla en África, El Gordo y El Flaco son los maestros del desastre. A ellos siempre les ocurren cosas terribles. El trapo tirado al azar aterriza en la cara de un superior. El armario escondite se cae. Como legionarios, lavan, planchan y siempre reciben reprimendas. Los atropellos que cometen los protagonistas en esta película son los habituales gags de distorsión física y forman un leitmotiv en sus cintas. Con ellos, la caída y el vértigo, acuérdense de las escenas del loco vuelo de los dos, obtuvieron un verdadero rigor dialéctico. El riesgo continuo de los protagonistas, que realizan los equilibrios más increíbles, forman una obra de divertida crueldad. Locos del aire es una película con diálogos. Laurel y Harvey, que habían empezado sus carreras en el cine mudo, convierten aquí los gags sonoros en tan importantes como los visuales. Esta película, clásica del cine cómico, representativa del género y de la carrera de sus actores, contiene momentos de muy buen cine. ¡En menudo fregado me has metido, amigo mío! Gracias por ver el video.